Música Cuidado, se le ve ese lazo, sigue campeonato, tiende que va Aquí sigue donde se cae, sigue donde juega bonito Mira nada más, hay un lazo fuerte Tienen dos caras, sigue se le ve pegando su lazo En el cachón se le hace albir un cacho Cuidado campeonato, cuidado campeonato Venga todo, venga todo, cuidado, cuidado Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Y no sólo sleeping, venga, venga, dice ¡Venga, venga, 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 venga Qu early coming at你 precise Tiedad, tocón, tu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!